¿Y qué la Corte Interamericana prevé para procesos de impeachment? ¿Cuando vemos la votación en la Cámara, la justificativa dada por los diputados, los respectivos votos, de qué manera la Corte analiza ese evento? En ese sentido, no se puede fundamentar una acusación, por ejemplo, en términos estrictamente partidarios políticos. La acusación debe ser fundamentada en los antecedentes de un caso, los cargos que se le formula a una persona y las pruebas que existen de que esa persona se vincula con determinadas situaciones o conductas que son reprobadas dentro del plano constitucional. Es decir, no puede existir cualquier tipo de fundamentación. Hay los diputados, algunos diputados por lo menos, hacían una fundamentación en razones o personales, o estrictamente partidarias coyunturales, o en algunos casos de orden religioso. La fundamentación de un juicio político, de un impeachment, es la fundamentación que existe en la Constitución y no otra fundamentación para poder abrir una futura acusación. Si la acusación no se basa sobre elementos razonables y de valoración institucional, puede llegar a generar la nulidad de un procedimiento de esta naturaleza de responsabilidad o de juicio político. Vamos a decir que el gobierno tiene una pele para la Corte Interamericana. Si hubiera una condenación para el Brasil, ¿cuál es la consecuencia de esta condenación? Si hubiera una condenación hacia Brasil, la condena sería que debería dejar sin efecto el proceso de destitución, concretamente. Recordemos que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia, sino que la Corte Interamericana es un tribunal por fuera del sistema que aplica los derechos humanos. La condena es concreta. Es decir, que el Estado Brasilero, en el caso que así lo entiende la Corte Interamericana, infraccionó los deberes que están contenidos en el Tratado de Derechos Humanos que ha firmado Brasil y que le ha afectado los derechos fundamentales o humanos a la presidenta que está siendo sometida a un juicio y también sus derechos políticos. Tanto los derechos humanos fundamentales como los derechos políticos que tiene en ejercicio la presidenta actual. ¿No? 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 ¡Gracias!